El presidente municipal Adán Zoré Ramírez aseguró que el municipio le brindará seguridad al periodista Javier Cecilia en su visita al Estado. Dijo que mantendrán la vigilancia vial y preventiva para evitar algún incidente. Como todos los movimientos, nuestro respeto y nosotros como ciudad tenemos la responsabilidad de brindarles los servicios necesarios, en este caso a todos los ciudadanos que participen en materia de vialidad, de seguridad, etc. Así mismo y en el marco de la celebración de la libertad de prensa, el Edil Capitalino aseguró que en el municipio se dan las condiciones para no coartar este derecho constitucional. Pienso que sí hay libertad de expresión, como todos los asuntos siempre es un tema que hay que estar reforzando, cuidando. Particularmente creo que en Durango se respetan estas libertades en todos los ciudadanos y el tema de la libertad de expresión es un tema muy importante. Felicitarles a quienes trabajan en los medios de comunicación y felicitarnos a todos los durangueses y hacer pleno uso de nuestro derecho de la libertad de expresión. Finalmente, Soria Ramírez habló sobre el caso de la detención del exalcalde de Tijuana, Jorge Janjong, y dijo que estará al pendiente de los resultados de las investigaciones. Pues estamos al pendiente de cómo transcurra el proceso que se le inicie. Él ha mencionado algunas argumentaciones en su defensa y también la fiscalía, en este caso la PGR a nivel nacional, pues estaremos al pendiente del desempeño. Para Noticiarios Garza Limón, camarógrafo Emanuel Valdivia, reportó Nayeli Olagues.